Para ampliar sobre este tema nos acompaña Carlos Sánchez Versaín, Máster en Ciencias Políticas y Director del Instituto Interamericano para la Democracia. Señor Versaín, bienvenido, buena tarde para usted. Buenas tardes, Idaña, un gusto saludarla y por su intermedio a toda la audiencia. Igualmente, un gusto para nosotros tenerle. La responsabilidad de Añez, comencemos por allí, ¿no tendría que haber sido conducir este proceso de transición hasta el último momento? ¿Garantizar todas las condiciones y entregar a quien resulte elegido en las próximas elecciones el poder, el mandato que el pueblo le otorgue? Bueno, así es. El gobierno de Bolivia, presidido por la señora Yanine Añez, es un gobierno interino, para encaminar la transición a la democracia después de casi 14 años de dictadura de Evo Morales. Y en ese sentido, el país estaba muy contento por los avances hacia una elección libre y limpia el próximo 3 de mayo. Sin embargo, este escenario se ha visto alterado el pasado viernes, cuando la presidenta interina ha anunciado que ella va a ser candidata a la presidencia. Y eso es resquebrajar la confianza del país y afectar el proceso mismo, porque ella, para hacer uso de esa candidatura, de esa opción, está aplicando la norma con la cual el dictador Evo Morales liquidó la República de Bolivia y después de haber llegado electo por un periodo de 5 años, se quedó 14 años al mando de la nación, cambiando la República por un estado purinacional y alterando todo el ordenamiento jurídico. Entonces, estamos ante la terrible situación en Bolivia de que la encargada de elevar adelante el proceso de normalización de las elecciones después del fraude electoral del 20 de octubre pasado, está usando la norma del dictador para presentársela como candidata. Y las sensaciones son de decepción, de desazón y de desconfianza, que producen un escenario que no es deseable ni es bueno para Bolivia y que esperamos pueda ser objeto de reflexión de parte de la presidente Áñez y que además ha generado la denuncia el día de ayer de su ministra de comunicación que ha motivado una denuncia en cadena de todos los gabinetes. Claro. Ahora, ¿quiere esto decir que entonces sorprendió con esta decisión? Además es una mujer joven, es decir, puede aspirar en las próximas elecciones, construir imagen, propuesta, campaña. ¿Qué tiene el poder que tanto atrae? Nadie pareciera estar inmune a la tentación de querer ejercerlo. Yo creo que el problema son los entornos. Yo no tengo duda de la idoneidad de la presidenta Áñez que parecía ofrecer las condiciones para llevar adelante un proceso de interinato para unas elecciones libres y limpias. Pero en los entornos se forman grupos de poder y sucede que el grupo de poder político que está manejando el gobierno de la presidente Áñez es un grupo de opositores funcionales que han trabajado durante los 14 años de la dictadura en funcionalidad con el régimen de Evo Morales. No hay que sorprenderse cuando el propio Evo Morales ha felicitado la candidatura de Áñez mientras el pueblo boliviano mayoritariamente las rechaza. Y en ese sentido, yo creo que lo que fue el movimiento cívico, la resistencia civil triunfante, que llevó a sacar a Evo Morales del poder mediante una renuncia por mecanismos absolutamente pacíficos y de movilización ciudadana, ha caído en manos de la gente que es más de lo mismo, de la gente que está ensamblada con el régimen dictatorial. Y ahí hay un concepto muy importante. Esta es la prueba fehaciente de que en Bolivia ha caído el dictador, pero no ha caído la dictadura. Los jueces, el poder judicial, el sistema legislativo, el sistema político e inclusive el sistema económico está en manos de la dictadura y eso permite que el entorno de la presidenta interina genere este escándalo que hoy día Bolivia está sufriendo y que no merece ni pedido y mi mejor intención para Bolivia es que la presidenta Áñez pueda volver por los fueros de la normalidad y cumplir la tarea a la que el destino la encontró porque a ella nadie la ha elegido. Ella ha estado ahí en el momento oportuno para llevar adelante la solución de una crisis y no puede ser que el encargado de arreglar la crisis se alce, como decimos popularmente, con el santo y la limosna. Bueno, así tendría que ser, pero una vez puesta la candidatura sobre la mesa, a ver, doctor Bersa, no creo yo que vaya a volver sobre los pasos andados ya. Sería... no creemos, ¿no? Ahora, corremos... o se corre otro riesgo. Es decir, se atomiza la oposición. Parece... las encuestas que se han hecho dan ventaja a los candidatos de Evo Morales. Atomizada la oposición, no se corre el riesgo de que Evo Morales vuelva al poder, pero es que uno no puede entender... Es decir, sangre, sudor y lágrimas para llegar aquí y van a entregarle el poder. Es que mire, la sangre, el sudor y las lágrimas son del pueblo boliviano. Claro. Y los opositores funcionales son los mismos que han estado gozando de alguna forma de poder en los últimos 14 años y de un conjunto de prebendas en las cuales simplemente esto se ha cambiado. Cuando este gobierno interino se instala es una mezcla de la oposición que tenía el gran desafío de dejar de ser funcional y ser una oposición patriótica con un movimiento cívico. Se ve cómo eso paulatinamente va haciendo una alianza entre esa oposición en el gobierno con el MAS, con el régimen Evo Morales. Por eso es que se acuña este concepto cayó el dictador, pero no la dictadura. Y ahora la actitud de la presidenta Áñez confirma eso porque utiliza las leyes de la dictadura que ella debería estar empeñada en derogar, en abrogar, en anular para retornar a la República y al Estado de Derecho y utiliza las leyes de la dictadura para hacer lo mismo que se ha censurado al dictador. Ahora, ¿cuál es la salida? Porque el análisis lo conocemos todos, la situación es una situación de crisis. Yo creo que cuando algo está mal hecho no es una vergüenza volver sobre los pasos y que más bien la presidenta Áñez se convierta en la líder de la unidad de la oposición para el rescate de la democracia. Qué bonito hubiera sido ver a la presidenta Áñez el viernes en vez de decir yo soy candidata, decirle al pueblo de Bolivia que ella ha convocado a una unidad para recuperar la democracia y que como los partidos políticos de oposición y los candidatos no le han hecho todavía caso, ella pone sobre la mesa la posibilidad de su candidatura para negociar y para facilitar un acuerdo y que en caso de que no haya un acuerdo esa posibilidad se pueda mantener en condicional para poder unir a los bolivianos. No ha hecho eso, ha dicho yo soy candidata, yo soy una más, aquí fraccionamos como usted dice el voto y la oposición y la respuesta de la gente y se ha sumado a la crisis en vez de ser un factor de solución. Pues yo creo que lo aconsejable en este momento es que la Presidente Áñez reflexione, vuelva sobre sus pasos y en vez de ser un elemento de división y de fracaso sea el elemento de unidad que era hasta el viernes pasado. Pues bueno, es una noticia en desarrollo, doctor Sánchez Versailles, habrá que esperar qué pasa, ojalá, ojalá, y la Presidenta creo que era su papel particularmente lo creo, haber conducido esta transición hasta el momento de la elección. Ojalá, ojalá y vuelva sobre sus pasos como usted señala. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantado, un gran saludo y gracias por la atención. Gracias a usted. Buenas tardes. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones. las notificaciones. Gracias por ver el video.